Hola amigos, ¿cómo están? Soy Rosa Elba Pérez, aquí en el Noticiero Ambiental de Guanajuato. Bueno, tenemos para ustedes las noticias del 12, 13 y 14 de agosto. Nueve noticias muy interesantes porque tienen que ver con el espacio sideral. Bueno, resulta que en Ecuador, después del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, su partido, que es el Movimiento Construye, informó que Andrea González, una reconocida ambientalista, cuya agenda incluye manglares, océanos, tráfico de fauna y deforestación, sustituirá muy probablemente como candidata presidencial al finado Fernando Villavicencio. El Consejo Nacional Electoral del Ecuador estaba aún por valida. Curiosamente, serán dos mujeres que estarían compitiendo. Es Luisa González, que lleva la delantera, y la ambientalista Andrea González. Bueno, tenemos dos notas sobre México y el transporte en México. Como ustedes saben, las construcciones de la infraestructura de transporte suelen tener costos ambientales muy, muy importantes. Bueno, el presidente López Obrador visitó los trabajos de la estación de ferrocarril, parte del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Un viejo sueño histórico en México desde la época de Porfirio Díaz. Veamos, este tramo interoceánico unirá el Océano Pacífico desde Salina Cruz, Oaxaca, hasta Ocon, el Océano Atlántico, en Coatzacoalcos, Veracruz. De concretarse, este corredor será uno de los trofeos más importantes del Tratado de Libre Comercio, antes conocido como NAFTA, ahora como T-MEC. ¿Por qué? Porque la costa este de Estados Unidos es donde se acumula la mayor parte del consumo de los americanos. Las empresas que se instalen en este corredor recibirán beneficios fiscales, comentó López Obrador. Esto sería como la versión 2.0 del Canal de Panamá, si recuerdan una obra que puso al pequeño país centroamericano en el mapa mundial. Bueno, lo maravilloso es que este tren del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec también llevará carga de pasajeros. Bueno, afirma el presidente, costó 40 mil millones de pesos más del transporte de infraestructuras. Se espera que el 14 de septiembre se eche a andar el tren interurbano Toluca, Ciudad de México, que tiene cuatro estaciones, o sea que te puedes subir y bajar, que irá de Ximencatepec a Lerma en 20 minutos a 120 kilómetros por hora. Se compraron 30 vagones o unidades, 10 serán enviadas al sistema urbano del aeropuerto Felipe Ángeles. El tramo fue presupuestado hace mucho tiempo en 50 mil millones, en 2012, pero terminó costando 96 mil millones. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque la gran discusión respecto al aeropuerto Felipe Ángeles es que no había en qué irse al aeropuerto desde la Ciudad de México. Tuvimos esa discusión y hablábamos de cómo las principales ciudades del mundo tienen dos aeropuertos, uno para los vuelos nacionales y otro para los vuelos internacionales, Washington, el National Airport y el Dules, o Dules, aeropuerto. Lo mismo ocurre también en Londres y varias otras ciudades. Bueno, les comento también sobre residuos locales y reciclaje o reutilización. Bueno, resulta que después de la crisis ambiental, política, social y por si fuera poco de salud y sanidad, parece que por fin va a llegar el camión de la basura al municipio de Silao, aquí en México. El cabildo de la ciudad autorizó a la empresa MKM del centro para la recolección una situación que ya ocurría. Informalmente, la anterior contratista era Veolia, pero Veolia con tanta presión dijo que no a los industriales que ellos estaban comprometidos a recoger la basura, pero solamente la basura urbana producida por las personas de Silao. Bueno, el alcalde Carlos García fue presionado fuertemente por los industriales que le dijeron bueno, ¿por qué vamos a estar llevando nuestra basura si estamos pagando impuestos aquí en Silao y en el Estado? Porque la tenemos que estar llevando incluso hasta Querétaro. Bueno, se espera ya nada más que el Tribunal de lo Condencioso Administrativo de Guanajuato confirme el nuevo contrato. Bueno, les comento, en la página de sociales del periódico de El Heraldo, esta es la página de sociales, esta que lleva las letritas rosas y que tiene las fiestas de los cumpleaños en el club de tal, tal y tal, pues bueno, encontramos una nota muy interesante que tiene que ver con residuos, dice la nota se llamaba ¿Cómo vestir con elegancia? pero cierra diciendo cada vez tenemos más conciencia que es necesario frenar la producción de moda, podemos elegir colecciones sostenibles, reciclar y sí, también comprar prendas y accesorios de segunda mano, así como alquilar prendas para evento. Bueno, eso es muy interesante porque sabemos, lo hemos discutido muchas veces aquí, que la industria de la moda es una de las industrias más contaminantes del mundo entero, entonces pues nos da mucho gusto que en el corazón de una nota de sociales, en la sección de sociales de un periódico local, se aborde este tema, aunque sea para cerrar la nota, pero ahí está. Bueno, uno de los grandes puntos de referencia es la princesa Kate Middleton de Inglaterra, que ha vestido varias veces un vestido verde esmeralda, por ejemplo en la gala de BAFTA, que es como los Óscares pero versión británica. Bueno, una nota muy seria, más porquería, Malthus tenía razón, tenía razón. Bueno, Malthus es un científico que predijo que el crecimiento de la población es exponencial, mientras que el crecimiento de la producción de alimentos es lineal, es decir, que más tarde que temprano la población del mundo morirá de hambre, pero parece que los desperdicios de la humanidad van a sobrepasar la tasa de crecimiento de la humanidad. Bueno, sí, los desperdicios de la humanidad crecen más rápido que la humanidad. Se inauguró la planta de tratamiento de aguas negras en la población de mineral de Santa Ana, aquí en el estado de Guanajuato. Se beneficiarán 1.200 habitantes. El problema es que estos habitantes habían o se habían construido hace ya un par de décadas, ¿cómo se llaman? Fosas sépticas, esto es hoyos, para echar básicamente los excrementos humanos, pero ya se empezaron a saturar y desbordarse los residuos. Estas fosas sépticas, el agua sin tratar, el agua de estas fosas sépticas, se iba directamente a la presa de la soledad que a su vez abastece a la ciudad de Guanajuato. Es decir, los habitantes de la ciudad de Guanajuato estarían tomando agua directamente de las fosas sépticas saturadas de esta población de minerales de Santa Ana. Y es que en la zona no hay canales de drenaje, el alcalde Alejandro Navarro lo revisará. Pero Maltus tenía razón. La población crece más rápido que los alimentos, que la capacidad de producir alimentos, pero los desperdicios, las porquerías de los humanos crecen más rápido que los humanos. Bueno, los vecinos de la parroquia de San Roque, es una nota de color muy bonita, dice, los vecinos de la parroquia de San Roque y San Bartolomé en Tuxtlau Tierras, en el Estado Mexicano de Chiapas, acudieron a bendecir sus mascotas este fin de semana. Pues el 16 de agosto se venera a San Roque, un santo católico que siempre aparece en las estampas con su fiel perro como acompañante permanente. La iglesia católica lo cataloga como el santo protector de los perros. Si se le perdió un perro o su perrito está malo, pues récele a San Roque. Tal vez habrá que poner una estampa de San Roque en el nuevo hospital veterinario de aquí de la ciudad de León, Guanajuato, que ha sido tan polemizado. Bueno, dos notas cerramos sobre el espacio sideral. Siempre hemos platicado sobre cómo todas estas notas, que pueden parecer un poco excéntricas, excéntricas, extravagantes, hasta que apareció algún millonario como Elon Musk y empezó a invertir en cómo estar más tiempo en la luna, en cómo colonizar, ya no tanto llegar a la luna, pero colonizar la luna y el espacio. Pues bueno, resulta que la NASA, que es la Agencia Aeronáutica y Espacial de Estados Unidos, informó que el 16 de agosto a las 6.15 de la mañana será posible observar sin telescopio a la Estación Espacial Internacional. Lo podremos ver porque será el tercer objeto más luminoso de esa noche, casi como un avión, pero será el tercero. No estará viendo ni un avión ni una estrella. Ya va a estar observando la Estación Espacial Internacional, donde hay muchos astronautas de diferentes partes del mundo haciendo investigación. Bueno, esta estación es un laboratorio con científicos de varios países del mundo. Mide 72 metros de largo y... Perdón, 72 metros de ancho y 108 metros de largo. Es una combinación de cancha de fútbol con fútbol americano. Tiene 20 metros de alto y se dedica a realizar proyectos como cuántos días pueden vivir las plantas sin gravedad, cómo pueden vivir los humanos en el espacio, etc. En la página web de la NASA pueden ustedes ubicar a qué hora podrán ver volando a la Estación Espacial, dependiendo del país en el que se encuentren. Bueno, finalmente, pues es una nota realmente explosiva, de verdad, yo creo que es muy importante. Alguien por ahí era muy sospechosista y decía que se iban a llevar a los mejores humanos para trasladarlos al espacio y de esta manera que los tontos nos quedáramos en la Tierra. Sin embargo, aquí no es que los tontos se queden en la Tierra, es más bien que los millonarios se pueden ir al cielo. Aquí les va la nota. Bueno, otro nuevo proyecto de la NASA estaría a punto de ser aprobado. Se llama el Commercial Leo Destinations, específicamente una unidad llamada Star Lab, que es un híbrido entre un hotel espacial de loco con un espacio de investigación científica, así como lo escuchan. Algunas de las agendas de ciencia son cultivo de cerebros en la microgravedad, diseño de materiales aún más resistentes. Bueno, alguien tiene que pagar por las cosas, ¿no? Y los americanos son especialistas en que si ven una oportunidad de negocios en alguna parte, pues van sobre ella, pues ese es el caso. Bueno, en colaboración con las empresas Airbus, que son quienes producen los aviones Boeing, y voy a ver, y la agencia espacial europea, Star Lab, la unidad Star Lab, albergará un hotel diseñado por la cadena hotelera Hilton, especialistas en diseños de confort. Sí, la cadena de los hoteles les va a ayudar a los científicos a hacer una distribución de los espacios, de tal manera que este híbrido de hotel con nave espacial o estación espacial, pues ofrecerá una experiencia de confort. Con esto cerramos este... Ah, no, perdón. Star Lab no requerirá bajar a la Tierra, sino que recibirá a otras naves o a otros artefactos para reabastecerse de diferentes cosas. La nota no dice cuánto costará el viaje o el tiempo de duración del tour, pero sí que iniciará operaciones en el año 2028. Ojo, estamos a la mitad del 2023. El próximo año es 2024. Star Lab, con su hotel en el espacio bajo, en el espacio terrestre bajo, empezará o arrancará en el 2028. También al mismo tiempo, la Estación Internacional Espacial se tiene programada para bajar en el 2031. Bueno, aquí un comentario un poco trivial, pero bueno, estamos hablando que Hilton va a estar en el espacio. Aquí nos preguntamos si Paris Hilton o Paris Hilton, la famosa socialite americana, también estará por allá, vestida de astronauta. Bueno, son preguntas. Muchas gracias. Hasta luego. Y recuerden, los malos no son los que contaminan, sino los que no hacen nada por no contaminar. Muchas gracias. Soy Rosalba Pérez.